Hola amigos, ¿cómo están los helados amigo El Mono? Y bueno, pues quiero platicarles mi experiencia que tuve con el señor José Torres. Ya ven que se rumoraba, se decía que era grosero, majadero, déspota, ignorante, naco, mandón y todo lo que se decía, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de tratar de entrevistarlo porque se presentó aquí en Los Ángeles y bueno, pues fui con un amigo mío. Pero llegamos al lugar donde se presentó, él se presentaba a 12.30, él estaba en el parking, para llegar a él había tres gentes de seguridad. Yo pregunto por el manejador, me dice, no tiene manejador. Le digo, único que queríamos ver si nos regalaba una entrevista. Sí, claro que sí, me dice muy amablemente la persona que lo traía. Entonces, él sube 12.30 y dice, ahorita que baje de su camionetita, dice, les da la entrevista, baja el señor José Torres de ahí, de su camioneta y dice, oh no, no voy a dar entrevistas hasta después de tocar. Pero no nos volteaba a ver a los ojos, a mí y a mi otro compañero no nos miraba, el de retirado y los de seguridad en medio no nos dejaban acercarnos a él. Entonces, yo le digo, le digo, José, le digo, pues, ¿por qué no nos permites de una vez hacerte la entrevista? Tú no estás haciendo nada, mira, porque el señor estaba parado. Ahorita les voy a dejar ahí los videos donde él estaba parado y no quería dar la entrevista. Entonces dijo, no, si quieren, espérense. Yo no necesito de los medios, ustedes necesitan más de mí. Lamentablemente eso no lo grabé, pero ahí les voy a dejar algunos videos. Conclusión de la historia. Yo me molesto y le digo, sabes que yo no me interesa grabarte. Dicho y hecho, ahí yo comprobé que sí era grosero, altanero, déspota, majadero. Traía a toda su gente como criados ahí mandándolos. No le digo, sabes que a mí no me interesa hacerte la entrevista. No, pues a mí tampoco me interesa dártela. Manda sacarme a los de seguridad. Ahí al finalizar la nota les voy a dejar ahí los videos donde él está parado haciéndose tonto y no querer dar la entrevista porque simplemente no se le antojaba y que no necesitaba en los medios. Mi compañero que iba conmigo, él como es más relajado y más tranquilo, dice, no, pues yo sí quiero la entrevista, pero lo hizo, ver su suerte a mi amigo, lo tuvo ahí esperando. Bueno, entonces ahí les dejo los videos para que chequen. Yo en lo personal, el mono, comprobé que el señor José Torres sí es odioso, arrogante, prepotente y todo lo que se dice que no es un personaje que es verídico, es tonto de nacimiento y la verdad fue una experiencia. Yo que viví mal, le dije, le dije, deberías de ser más humilde y sencillo. No puedes grabar. No me toques. Disculpa, pero no puedes grabar. No me toques. Ok, no puedes grabar. Gracias.